Gracias por mantener la sintonía, consternados están dos familias en el municipio de Navarrete, en Santiago, luego de que un hombre supuestamente motivado por celos mató a su compañera sentimental y luego se quitó la vida. Según parientes de Erick Rodríguez, este les había manifestado que terminaría con la vida de Mariani Rodríguez Peralta. Le decía que si lo dejaba iba a matar a su papá y a su familia. Ya la tenía, ya usted sabe, y ella presionada, no quería decir nada y vea dónde la llegó. El problema de él era el alcohol, que tomaba, ni la mamá incluso, la mamá le llegaba a pegar a su propia madre. Nada más era cuando tomaba y además tenía dos días tomando. Sus parientes más cercanos aseguran que el victimario también amenazaba constantemente a sus familiares. Una mujer murió apuñalada en el barrio Nueva York Chiquito, en Río San Juan, dejando en la orfandad a cinco hijos. La víctima fue identificada como Ana Gloria Alsequies Castillo, de 38 años. La policía detuvo a Rudy Osoria como sospechoso del homicidio. En San Francisco de Macorís, las autoridades decomisaron varias cajas de bebidas halcónicas adulteradas durante allanamientos ejecutados por la Fiscalía y agentes de la Policía Nacional. Según la corresponsal Joanny Paulino, el allanamiento se llevó a cabo en la calle Emilio Prudón, próximo a las calles Bonó y Sánchez del sector Jovo Bonito, en esa localidad. Las autoridades ocuparon además un documento conteniendo los nombres de presuntos compradores. El Ministerio Público, más bien, aseguró que en los próximos días continuará identificando a los responsables para someterlos a la justicia. Todas las medidas que haya que tomar para variar la tendencia hacia arriba de la curva de contagio del COVID-19 deben adoptarse sin vacilación, incluyendo multas que hagan doler el bolsillo, porque así evitamos consecuencias futuras lamentables. Víctor Bautista nos amplía en dos minutos. Adelante, Víctor. Víctor Bautista, Víctor. Y pienso que deberían ser más altas y aplicarse de manera más radical para que sirvan de escarmiento. Los aires libertarios del ser humano lo llevan a saltar por encima y por detrás de las normas y las leyes que definen la organización social. Aquí, de manera impenitente, la gente ha estado bajando la guardia frente a la circulación del COVID-19, burlando las disposiciones establecidas para controlar el contagio. El resultado ha sido una tendencia hacia arriba de la curva de positividad y una alta ocupación de camas en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales y las clínicas. En este mismo espacio, advertimos hace varias semanas que esta situación crítica sobrevendría y aquí está. En enero, al final de las fiestas navideñas, podríamos tener consecuencias muy serias. La ocasión es para tomar medidas extremas y hacerlo ahora para que después no tengamos que lamentarnos. Hasta la próxima. Víctor, gracias. En la mañana del jueves, la tormenta había dejado más de nieve en la ciudad de Nueva York que de todas las tormentas invernales del año pasado, juntas, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Noticias que nos hacen llegar ustedes, más bien denuncias a nuestro número de WhatsApp. Iniciamos de inmediato con que nos reportan un escape de agua que lleva meses. Esto a menos de 100 metros de las oficinas de la casa en el sector Caballona de Mano Guayabo en Santo Domingo Oeste. Atención, autoridades. Moradores del residencial Carmen Renata 3 en Pantoja denuncian cúmulo de basura a falta del paso continuo del camión de la basura. Estas denuncias con videos y fotografías envíelas al 809-535-8383. Conviértase en un casa noticias. Un momento de conocer sus inquietudes en temas de ginecología y relación de pareja. Para ello, hacemos contacto de inmediato con la doctora Lilian Fonder. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Yo feliz de estar aquí, compartir con ustedes. Hay chicas encantadísimas de compartir. Y lo que más me gusta es que ustedes nos permitan entrar en sus hogares. Así que ya ustedes saben, no quiero dejar de recordarles que este look de mujer adecuada, ¿verdad? Así como bien, pues la cubana make-up. Miren qué linda y qué adecuada me tiene aquí en SN. Síganla en las redes sociales, arroba la cubana make-up. Bella como siempre, doctora. Y de inmediato, la primera inquietud. ¿Un hombre con varicocele leve puede tener hijos? Claro que sí. Sí, el 10 al 15% de los hombres tiene varicocele y es totalmente fisiológico. No necesariamente eso va a producir infertilidad. Hay algunos hombres que sí tienen infertilidad causada por varicocele, pero no leve. Entonces no te puede predisponer a que tu marido o tu pareja va a tener una complicación. Si todavía no ha llegado al río, no puede estar preocupándote por adelantado. Doctora, la siguiente inquietud. Hace tres meses quedé a luz natural y he quedado frustrada por el dolor. Me planifiqué y cinco días después comencé a sangrar. Aún no se ha detenido. ¿Qué ha querido hacerme el papá Nicolau? Pero no me lo he hecho por temor al dolor. ¿Qué puede ser? ¿Qué me recomienda? Bueno, hay que evaluarte bien. Porque después de un parto, como tú describes, un parto vaginal, no veo por qué tanto dolor. Y el sangrado puede deberse a múltiples causas. Puede ser el anticonceptivo o puede ser que estés lactando, pero no de manera continua. Entonces se produce ese prende y apaga del sistema endócrino que hace que tú tengas un sangrado continuo. Pero habría que evaluarte bien porque un papá Nicolau no tiene por qué ser doloroso. En lo absoluto. Un papá Nicolau puede ser incómodo, puede ser desagradable. Es como ir al dentista. O sea, nadie se mata por ir al dentista porque es algo así como placentero. Pero no tiene por qué ser doloroso. Igual es el papá Nicolau. Entonces tiene mucho miedo porque probablemente viviste un proceso muy difícil en el trabajo de parto. Pero eso no tiene por qué repetirse. Tengo cinco años con mi pareja y he perdido tres embarazos. Me hice una sonografía y me salió trompa de falopio dilatada. ¿Qué me recomienda, doctora? Bueno, que tenga la trompa de falopio dilatada puede impedir que te embaraces. Pero si ya te ha embarazado en tres ocasiones, yo buscaría más un estudio genético, un estudio hormonal. ¿Por qué los embarazos no se mantienen? Pero de que logras embarazarte, hace dos años te embarazaste. Entonces apostaría más para lograr el embarazo y luego que el embarazo se logre que se mantenga. Y no me iría a que las trompas están tapadas porque están inflamadas. En tu caso específico, no. Doctora, la última inquietud dice así. Tengo seis años con mi pareja. La relación me hace mucho daño y ha destruido mi vida. Pero aún así continuamos juntos. Ambos tenemos 25 años. ¿Qué me recomienda? Bueno, me ayuda. Basta solamente con decirte que tú decides lo que quieres en la vida. Si tú tienes ya seis años en una relación que no funciona para ti, es tu decisión continuar ahí o simplemente darte la oportunidad de disfrutar contigo y elegir desde tu satisfacción una relación de pareja que tú te merezcas. Esa es una decisión tuya. Cualquier cosa, en el país somos muchos los terapeutas sexuales, pero más que todo trata de buscar el amor propio. ¿Dónde está el amor que tú tienes por ti misma? ¿Es eso lo que tú quieres para ti o tú te mereces algo mejor? Te lo dejo de tarea. Doctora, gracias por sus acertadas orientaciones. Ustedes continúen en contacto con ella. Escríbanle a laconsultas.com. Puede acceder a su portal que es www.lilian-fonder.com. Súper activa en redes sociales. La encuentra como arroba Lilian Fonder. Y puede llamarle al 809-381-0646 y concertar una cita. Y en pantalla les recordamos nuestra pregunta de Twitter. ¿Cree que las personas acogerán el llamado del presidente Abinader para que las celebraciones de fin de año se hagan con equilibrio, en familia y con distanciamiento físico? Hashtag Opines y N. Es el que deberán utilizar sus comentarios tras la pausa. Recordarles el uso de la mascarilla, la importancia. No nos descuidemos, no nos confiemos. Seamos responsables por amor a ustedes, a sus familiares, a sus allegados. Utilicen siempre sus mascarillas. En Minutos en tu Salud hablamos sobre las medidas para mantener nuestro peso durante el periodo navideño. Además en tu mundo, varios estados de Estados Unidos demandan al gigante tecnológico Google. Sonda China trae material desde la luna. Aquí les contamos. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.